Y veníamos de la salud y la seguimos. El director de salud de San Fernando así respondió ante una pregunta de perspectiva bonaerense sobre la enfermedad que sabiendo la llevar no es sufrible, celiaquía. La nota con el doctor Guillermo Brambila. La celiaquía en realidad como es una alteración del intestino delgado, que tiene un componente genético muy definido, se puede presentar en cualquier momento de la vida. O sea, uno nace con la condición genética de ser celíaco. A veces se diagnostican los primeros años de vida, que es el cuadro más común en la presentación de un chico que tiene diarrea crónica, bajo peso, la panza distendida, sin llegar al desnutrido severo, pero ha pasado en muchas épocas, pero es característico de la edad de la primera infancia, ¿no es cierto? Ahora, hay muchas personas que no, transcurren su vida y aparentemente no tienen ningún síntoma, pero de golpe se encuentran con que son celíacos o porque agravaron su estado de salud o apareció algún síntoma o porque tienen un antecedente y entonces tienen que modificar totalmente. ¿Puede ser que por un disgusto? Como concepto no necesariamente, pero a veces una situación de estrés, como se dice habitualmente, por ejemplo, hay embarazadas que se han diagnosticado como celíacas en pleno embarazo o en el parto. En alguna medida, el embarazo como situación nueva para el cuerpo, bueno, se la podría considerar una situación de estrés y ya que, a ver, el embarazo atraviesa toda la vida de la mujer, ¿no es cierto? Lo psíquico, lo orgánico, bueno, y en ese sentido puede pasar que se diagnostique una celiaquía ahí. Nos hemos encontrado con embarazadas que ha sucedido eso. Y a partir de ese momento, ¿qué cambia de la vida de la persona? En realidad, primero se habla de que es una enfermedad. Y es una enfermedad porque así está descripta. Luego pasa a ser una condición de vida diferente. Después se habla de que el celíaco tiene una condición de vida particular que tiene que ver precisamente con hacer una dieta no habitual, porque es una dieta donde cambia, donde tiene que abandonar un montón de productos, que tienen gluten precisamente, son cuatro cereales, el trigo, la avena, cebada y centeno, y ese es el gran cambio.